hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo de conchi córdoba y amén en esta ocasión vengo como veis muy fresquita con unas camisetas de punto roma en tono rojo rojo me encanta es fresquísima niña para este tiempo es lo mejor y yo me la pongo porque me gusta mucho no vengo a mostrar canal y yo es que no puedo taparlo porque me asfixió entonces este canarillo el que se muestra con la camiseta puesta mira creches y aquí el luna correspondiente con este luna de ligado yo lo que ligado yo en verano cuando yo era un poquito más jovencita claro ahora ya no ya tengo yo mi marido pero bueno y vengo a hacer un vídeo que veáis que el solano que entra todavía en madre mía mi alma pues vengo a hacer un vídeo con todas las calores y estoy con estos pelos que tengo de boca pero como es que el pelo me va a variar pues he decidido hacer vídeo aunque sea así y bueno los primeros que quiero que veáis las gafas mira ya me las han arreglado en esta mañana estado yo en la óstrica y me han puesto lo que es niña aquí el tornillo se me había caído un tornillo y me la han puesto mira las he llevado con su imperdible y todo el hombre se reía una cascara y se ha dado ay dios mío de mi alma digo este hombre oye pero bueno mira me la ha arreglado divinamente no me ha cobrado ni un duro mira que le eche y luego la de eso que se le había caído el cristal pues se me habían caído el suelo el cristal estaba intacto pero se me habían caído y el cristal caído digo las le ha llevado también me ha puesto el hombre cristal no me ha cobrado nada digo leche estoy encantada con el servicio que me han dado en visión la he estado bueno voy a mostrar el pintalabios que llevo hoy no es rubígú hoy no llevo rubígú hoy traigo otro me voy a poner rubígú para los vídeos porque rubígú los tengo que escondurar bueno este perfilados y el mismo el único rojo que tengo el 01 nissan chic de mercadona ahí lo podéis encontrar la que quieran muy bonito y todo de madera en lápiz niña y niño color sin de madera se le saca punta como los de colores a agua y es súper chuli me encanta a mí y el pintalabios que llevo es el 514 a cherry frost de western wild pero la colección está la que está aquí en este packaging plateadito y mirar como podéis comprobar ahí no sé si se enfocará si no se enfoca disculpa ya lo he dicho antes como se llama ya que divino de la muerte no me gusta mucho la cosa como son por eso veis que está casi entero pero es que es como un cantoso mente que tú te pones el rubígú y el rubígú es un rojo muy bonito pero no un rojo cantoso ni es un rojo que tú digas que te vayan y si por la calle escucha que la corista esa no no que a mí me da igual que me digan por la calle yo voy como a mí me da la gana sin embargo se está cayendo esto de aquí disculpa sin embargo este es como más colorado me entiende y me veo yo como una luminosidad extrema que no me hace sentir muy cómoda aquí sí el delante de la cámara sí pero ya para ir a la calle y además este creo niña como te cuide este tiñe los dientes no todavía no pero el rubígú no es por eso el otro lo con duro muchísimo y me lo pongo justo y necesario lo pongo mucho eso sí pero únicamente en ocasiones especiales la del otro diálogo era la de allá porque era para subirme el ánimo bueno en el vídeo que hice ayer mostrando mis colonias hubo algunos comentarios en los que me dijiste que se movía mucho la cámara desde aquí tengo que pedir disculpas pero es que estaba yo bupachucha y no podía estar ni siquiera así tenía que estar apoyada y entonces cogí la tabla de plancha es que mismamente tengo aquí atrás puerta de cuarto mi niño entonces la abrí notaréis que me llegaba por aquí la zona donde estaba yo pues estaba sentada en esta silla muy baja que tengo y entonces estaba yo ahí y cometí el error garrafal de poner el móvil que es con lo que yo grabo encima de la tabla con lo cual cada vez que yo movía un poquito para que algo se movía y os pido disculpas en ese sentido porque no me di cuenta muchos perdones para todos ustedes que visteis el vídeo y que por cierto gustó mucho hombre siempre gente a la que no le gusta pero en su mayoría digamos explosiva a la gente le gustó y yo estoy contenta ni a qué leche a pesar de que haya gente que no entiende que te que tú gaste el dinero en lo que te gusta a mí me de guariña yo me dinero me lo gato que a mí me sale de mis narices para eso mío me crees yo no sólo pido a nadie bueno pues voy a empezar hoy he de decir que ha sido lunes y el lunes y pues el niño ha retornado al colegio y entonces he ido al colegio a llevarle y luego retornado al hogar y después de darle el hogar que está mi casa he ido a arreglarme la gafa y me he ido a un centro comercial allí he pasado por una tienda se llama juguetilandia y he comprado cosas para mi niño juguetes pero no los tengo aquí lo tengo en casa de mis padres porque como estén aquí ya lo guinda es y ya quiere usarlo y no son para el verano son cositas de plastilina es muy bonita para jugar y todo bueno para jugar claro y nos vamos a disminuir sólo aquí y nos vamos a divertir mucho él y yo sobre todo porque soy yo soy la que juega con él con la plastilina y entonces pues nos van pasar muy bien ya lo enseñaré cuando lo tenga aquí o cuando los trenes o lo vaya a estar en algo ya lo enseño si os parece bien si os apetece claro y también me compré de allí alguna cosa que quiero enseñaros bueno lo primero que quiero enseñar este abanico que me ha regalado mi padre y con el que estoy encantada niña lo veo un poco sosón la verdad todo rosita pero no a rosa furcia es rosa pastel pero bueno es muy bonito también es un bonito rosa bueno rosa pastel no exactamente como un rosa chicle fresa ácida de chai de esos antiguos que habían hoy hoy que fresquito hace si hacía mi padre de abanico porque iba a ver mi padre está enfermo ahora mi madre lo mismo y han caído los dos malos con lo mismo que caí yo por visto un virus estomacal una cosa que se llama gastroenteritis y hemos caído toda la familia niños incluidos primero se ha puesto bien en el caso y manera es que el caso de manera niña es que mi padre el otro día estaba mejor fue y compró unos abanicos en una tienda y entonces hoy que estaba yo allí me ha ofrecido la posibilidad de escoger entre este y otro el otro me gustó mucho porque éramos como digo yo el otro era mucho ni me entiendes muy conchita conchita en su estilo más folclórico pero se ha quedado mi madre y me ha dado mucho coraje mira era rojo con lunares negros ay dios mío mi alma yo cuando lo visto digo yo quiero ser abanico yo quiero pero mi madre cuando ha visto que este era calaíto porque el otro no era escalado el otro era todo tupido y era negro no rojo perdón y tenía los lunar discos negros preciosos bueno preciosos un poco choni y chabas canillos pero oye para el estilo de conchita está muy bien porque a mí me gusta mucho ya sabéis lo que es flamenco todas esas cosas y me hubiera quedado yo yo lo quería para mí pero mi madre vio que este tenía calaíto y dios no porque este hace menos aire yo quiero uno que no tenga tanto calado que con el calado no hace tanto aire mi madre está siempre asfixiado oye mi vida pues te hace mucho aire y entonces igual me da un disgusto a la mujer que está mala no sé cuánto es el abanico es un regalo o sea que pero mira qué bonito que es vengo a enseñarlo para presumir de abanico mi cleche tengo mucho si queréis que haga un vídeo mostrando los abanicos que yo tengo también lo decís el lenguaje del abanico yo no puedo hacer porque yo los lenguajes de abanico y no conozco ninguno antiguamente si lo sabía pero se morbió niña porque vi que no valía para me te hace porque en su año en su momento sí que serviría pero ahora ya no es eso para todos de un abanico de panas y el hombre que tú tengas frente dirás qué pasa me entiendes no se entera o hace así o algo de eso era no así unas maniobras raras con el abanico antiguamente por los hombres y se castarían las señales pero ahora va a cantar señales de abanico va a gastar el hombre se fija en otra cosa me entiendes ay dios mío de mierda bueno me ha mostrado lo siguiente me he comprado bueno no lo que he comprado es esto eso me lo ha regalado mi padre bueno lo que me he comprado ha sido esto es un compás usted dirá cochita tú no tienes ya bastante compás para que te compras más pues sí me he comprado compás que me ha costado dos euros niña porque es que me lo he umbrao por la sencilla razón de que yo ahora hago se entanga el art que como la mandala pero así con muchas flores y muchas cosas niña aprendió yo a hacer aquí en el youtube en el tiempo que he estado sin venir y me ha aficionado pero claro cuando quiero hacer un mandala redondo de santa en el art pues entonces ya no me sale porque no me sale torcido y las muchachas que hacen los vídeos bueno las muchachas siento a un compadre yo quiero uno y encontrado este esa tienda que es bonito y en la tienda de juguetilandia y dos euros que me ha costado y te lo voy a mostrar ahora mismo aquí para que te lo vean vamos a ver dónde lo abro qué desastre de verdad hace unos calores aquí estamos asfixiados todos bueno por lo menos yo te asfixia pero mira estuche de plástico se abre así oa bueno es que la tapa la tapa viene si por dos euros que quiere que te den hoy en medio de mi alma de verdad yo creyendo pero es que es que viene salido de aquí bueno luego lo meto yo ahora te prometo porque te veáis mira trae una reglita pequeña d 0 a 15 milímetros de 0 a 15 milímetros y todo esto con cuadritos como los de los cuadernos de escribir y no salte luego trae esta otra así triangular de 0 a 9 centímetros y también con los cuadritos de escribir como los de los de los de los de luego trae este que es las cuadras no es las cuadras de estos niñas estas las cuadras pues también de 0 a 9 y estas las cuadras Y luego trae el cartabón Esto no me vale ahora para nada, niña Bueno, sí, esto pasa a lo mejor Los mordes para hacer un abanico de fiertro De esos chiquitos para poner todo aquí Fíjate que bonito Qué bonito Me encanta Y luego trae Unas Tuchitas y cajitas con minas Que no lo puedo abrir Ahora sí Aquí están las minas Finitas adentro Le echen los chinos, vale, trae euros y pico Y no trae tanta cosa Una gomica borrada También, en blanca Y aquí está el compás A quitar el compás, niña Esto se abre así Y aquí pues imagino yo que eran metidas las minas Aquí ya se ha sacado un poco las minas Antiguamente los vendían Que en vez de minas Pues tú ponías un lápiz Y lo pillabas con lo que trae el compaqui Que traía como una cosa así Pero bueno, mira Uy, esto pincha ¿Ves? Y tú lo pinchas Ya haces círculo Ya haces tú Los entanglales Eso Hay guay de Paraguay A ver, cuando lo sepas A ver, voy a hacer un vídeo Para que vea el arte Que me pego ya con eso Y bueno, y esto Que es el plástico Y este es el estuche Para que veáis que ya se ha quedado vacío Ahora le voy a poner La tapa a herilla ¿Eh? Ay, Dios mío De mi arma Mi corazón No, se lo voy a poner ahora después No, es que os quiero enseñar otra cosa Luego ya me entretengo yo en eso, niña Bueno, me entretengo Tengo que correr más que el tío La lista Que está mi niño ahí también Bueno, ahora está viendo Los dibujos y merendando Pero Le tengo Bicheado de aquí Uy, qué calor Me hace más que regaló Mi padre hoy el abanico Así mientras que lo muestro Uy Bueno, me he comprado la cosa Que tenía muchísimas ganas De comprarme Y que ha sido un caprichín ¿Eh? Me quiero un caprichín Pues me lo doy Y me da la gana ¿Eh? Me ha costado el caprichín 9,95 euros Pero yo le había echado el ojo Ya hace un mes Porque yo voy mucho a esa tienda Que es esta tienda de aquí Voy a mostrar la bolsa Juguetilandia A mí me encanta Esta tienda Y Le eché El ojo Digo Esto me lo tengo yo que comprar Porque veráis Os voy a enseñar El que es Mira Es una Barbie Pero es la gordita Ay, la Barbie gordita Mira Si os lo he dicho hoy A mi amiga Isma Por el WhatsApp ¿Eh? Que no he comprado Barbie gordita ¿Por qué me he comprado Barbie gordita? A mí me gusta la Barbie A mí no me gusta la Barbie No me ha gustado la vida La Barbie Pa' qué os voy a decir Yo la Barbie jamás En la vida he tenido Yo, mi madre Cuando yo era chica Le daba igual a ella Comprarme una muñeca Que otra Porque mi madre Hombre De pequeña Cuando yo era así Como mi hijo De pequeña Pues entonces Mi madre me compraba Las muñecas Que ella veía Pero Ya de más grande Me compraba La que me gustaba a mí Entonces Yo escogía El patoso El nenuco La Nancy Todos eran De De famosa Las que había Entre los muñecos Barriguita Que tengo todavía Lo tengo todavía ¿Eh? Las barriguitas En serio Desde hace ya Pues casi 40 años Pueden tener 38 años Ahora lo tengo Tal cual Me quedaron De dejar de usarlo Para ahogar No obstante Mi amiga Manuela Tiene Barriguitas Que los tiene Pero bonito Bonito Vestidos por ella Precioso Os invito a que paséis Por su canal Un té con Manuela Que veáis El vídeo Bueno Ya lo veis todo Pero Veis el vídeo Que tiene De las muñecas Las barriguitas Que cosas Bonitas De verdad Que no os vais a arrepentir Las tiene que poner Uy Que son más bonitas Digo leche Yo enseño las mías Y bueno Es que es fea Pero no Es que las mías Que están Como yo las dejé Cuando jugaba con ellas Con el pelo ahí Estuve ahí Y yo Mimamente tal cual estaban Y están ahí Las tengo como las reliquias Porque mi niño Alguna vez Se me abre El aparador Para coerlo Y no le dejo Porque vea que me lo rompa Es que me da miedo Que me lo rompa Entonces a lo que yo voy Que yo nunca jamás Me he querido comprar Una muñeca Cuando yo era niña Yo no quería la Barbie Porque a mí la Barbie Tuve la Nancy La Nancy me gustaba Pero no era Como para jugar con ellas ¿Me entienden? Me gustaba la copa Para tenerla Así como de adorno Pero a mí me gustaban Los muñecos Que eran bebés Porque yo jugaba A que yo era una mamá Y tenía mi cocinita Y todas mis cosas Eso era lo que yo jugaba De pequeña Ahora voy a la niña A otras cosas Si es que juegan Bueno Pero juegan a otras cosas Pero cuando yo era pequeña Lo que se jugaba Era eso Por lo menos yo Y entonces tenía Mis muñecas Y yo jugaba Que yo era la mamá Que yo la bañaba Le daba la comida Luego le acostaba dormir Todo eso La cambiaba la ropita Los que yo veo Es casi una madre Con un bebé Por eso siempre he tenido Ese espíritu maternal Y de todo ¿Eh? Maternal y de todo Pero La muñeca Barbie Aunque ya la había Y mi madre Me dijo que si yo la quería Alguna vez Yo siempre le dije que no Porque yo había una muñeca Que yo no la veía real Yo veía que era como una mujer Entonces a mí no me apetecía La Nancy sí La Nancy me gustaba más Porque era como más graciosa Había yo Más grande también Era más Y me gustaba un poco más Pero Y Nancy estuve mucho Y me encantaba Pero la Barbie No la tuve nunca Entonces además mayor Yo ya lo que quería Ha sido tener una 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 Barbie Pero Cuando he ido yo a ver la Barbie Ya por verla ya de colección Y eso Son preciosas Porque Las visten los mejores modistas Del mundo Que se lo sabéis ustedes Las mejores firmas de moda Visten a la Barbie Pues Tal cual La La Barbie está Preciosa Yo vi unas que me enamoró La Barbie que me enamoró a mí Fue una que vi En el Toysara En una exposición Que iba vestida De escarlata o jara En lo que el viento se llevó Con el vestido Con el traje Que se hizo verde Con las cortinas Que arrancó Cuando fue a pedirle dinero A la cárcel A Red Butler ¿Eh? ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Pues yo me acuerdo perfectamente Bueno Pues aquella Barbie Que yo la vi Madre mía Cosa más bonita Me enamoró La Barbie Pero esto ya valía un dinerar Yo digo ¿Cómo voy a comprar esa Barbie? Un dinero que cuesta Y las tenían puestas Pero nunca he querido Después digo No me la compro Me da mucho coraje Porque es muy delgadita La figura perfecta La media perfecta Me da coraje Porque una niña Que sea gordita Pues ya Esa muñeca ¿Qué pasa? ¿Eh? Pues no Y entonces he visto Que tenían las varias fashionistas ¿Eh? Y las hay de muchas clases Las hay de todas las razas Pero aparte las hay más bajitas Más hartas Más delgadas Mira Toda esta colección hay Toda esta He de confesar Que me compré hace poco El rubio este Porque me dio la gana Me ha crecido Y estaba también muy barato Y me lo compré Porque le parece Al veterinario Que sale en la tele Los fines de semana Niña Un tío buenorro Madre mía Que veterinario Yo estoy por comprarme Un perro para ello Bueno No porque no es español No es español Y claro Donde voy yo A llamar veterinario Pero mira Señora de mi vida El que viva cerca De ese veterinario Si no va Porque no quiere Cómprate un perro Y ve la perrera por ahí Pero Tiene que tener un animalillo Para llevárselo Ufff Qué veterinario Me ha visto usted Los fines de semana Por la mañana Es que no me acuerdo Qué día es Veterinario al rescate Se llama Busquenlo Ustedes ven Rubio Pero un tío rubio Mira Lo más parecido A este muñeco Que he visto yo en mi vida Yo cuando lo vi Me acordé del veterinario Y me lo compro Si mi marión Te va con eso Digo ¿Dónde voy? Digo Digo porque me ha gustado El muñeco Y lo tengo ahí Y no lo he enseñado Es que no me ha conocido Lo he enseñado Niña Lo enseño Todo lo que compro Si no lo he enseñado Me lo hacía Otro día Lo enseño Bueno pues ahora Ya hay novio Para esta Mira Esta es la Barbie Y la gordita Mira qué bonita es Es así como Mulatita Mulatita Tiene pelito castaño Y los labios Los labios Los lleva rojos Como conchita Y luego lleva Una farda vaquera Muy bonita Es como un vestido vaquero O algo así Y encima Es que no las quiero abrir Porque voy a hacer limpieza En el dormitorio Y ahora sacudo Y eso Y se le va a caer polvo encima Pero tiene pelito largo Y tiene una fardita vaquera Así Un poquito por encima El muslo Que no es de estas cortas Que enseña la braga Y es muy bonita Y mira Mira los zapatos que trae Que es moderno Que es fashion Mira Fashionista perdida A mi me han encantado Yo de verdad Cuando la vi la Barbie Digo yo las quiero Y he tardado un mes Ni a comprarme la niña Es que me pillaba A mamá también Me pilla extraviado Para ir a otro lado Pero yo las quiero Las quiero Mira que bonita que es Me ha encantado Me ha encantado Esta si me gusta Esta si se la compraría Yo a una hija mía Porque bueno Es que Bueno y si mi hijo La quisiera Se la compraba también Pero es decir Yo digo Lo saco por mi Cuando yo era niña Que yo quería Otro tipo de muñeca Pero No me gustaba Por eso Porque Marcaban tendencias Pero ya siendo gordita Pues ya me da lo mismo Ay que bonita Es que es guapísís Le voy a poner nombre Pero no sé cuál Ay que me gusta A mí esta Barbie Mira que gordita Chula chula Mira Tiene hasta una poca barriguilla Y todo O sea que Está perfecta Pero fijarse Fijarse Que chulas Son todas Las La La siguiente Mira esta que bajita Es Mira esta que alta Y mira este que chulo Este no le parecía Al veterinario Además no lo había En la tienda Estaba el negro Bueno que no es negro Es como es aguayano Es mulato Este Es mulato Pero veis Por ejemplo Esta muy bajita Esta también Muy bajita Preciosa Con sus botas Alta Mirad Que bonita Hay otra Que me santos A mí Que es también Como un poco Rellenita O no No Eso es que Me he confundido Yo No 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 La rellenita Es la que La que he cogido Yo La gordita Es la que me he traído Yo Y bueno Aunque esta también Está un poquito Metida Carne Niña Como digo yo Esta Está muy bonita También Con su pelo Azudo Super chulas Y se llaman Barbie Fashionistas Y a mí Y a mí Me encanta Porque son Diferentes A lo que estoy Acostumbrada En Barbies Aquí no pone nada Para yo poder Hablar sobre el tema Ni nada de eso Pero lo que sí Es decir Que estoy Encantada Con mi Barbie Y tiene ya Hasta novio Que es el veterinario Que me he comprado El rubio Además le he comprado Uno Niña Que es rubísimo Y guapísimo La gordita Con el novio Cuando dice Al mea que le eche Que siempre se lo lleva Al laguna Pues no Para ahora Para ella Ya lo mostraré Es que no se lo he muestrado Lo he muestrado Los dos juntos Y los quiero Para ponerlos En mi dormitorio Ahí de adorno Mea que le eche Yo no voy a jugar Con ellos Pero lo pongo yo ahí Y ya está Y mira Comprársela A vuestros hijos A vuestras hijas Que es súper bonita Y si no Cualquiera De estas Que bonitas son 9.95 Una ganga Y bueno Ya está Eso es todo Lo que quería Mostraros Y el abanico Me ha vicio Bueno Pues ya está Estoy todavía Un poco Resiente Uy Resiente Un poco Todavía Convaleciente De lo mala Que estoy Pero Recuperando Y remontando Siempre Labios rojos Aunque estén Muy malas Porque Te da ¿Me entiendes? Y eso es muy bueno Y Convaleciente Ahí voy Pues mira Tiene unas que Que tirar para adelante Porque claro Yo no me puedo permitir Ponerme malas Las cosas En fin de semana Pero luego Un lunes ¿Cómo te pones mala? Teniendo un niño Y teniendo una casa Que llevas para adelante Los padres malos También Madre mía Mi alma El ama El ama de casa No tiene derecho Ni a eso Pero bueno Que le vamos a hacer La vida así No la he inventado yo Bueno que me marcho Que ya estoy harta Bueno harta no Lo que estoy Es complisa ya Bueno Me voy Y espero que os haya gustado Mucho Las compras Que he hecho Bueno Es que más que nada Quería enseñar La Barbie Voy a poner aquí Para verla bien Mira que fácil Bueno pues Que ya os digo Muy muy bonita Preciosa Y a 9.95 Y yo me ha encantado Digo yo me llevo Las gorditas Claro que sí Me he hecho gorditas Al poder Que de esto Tienes que haber En esta viña Del señor Porque Parece ser Que como no Sea una Muy delgada Pues es que Ya no está de moda O algo así Porque ahora Se empieza a llevar A través La tontería De la moda Cada una Es como es Y hay que respetar A todo el mundo Y ahora que llega Al verano Lo mismo Pues si una Yo por ejemplo Estoy gordita ¿Qué hago entonces? Me tengo que vivir Vistida hasta aquí Pues me asfixiaré Y me habéis bien Donde vivo Tendré que estar fresca Madre mía de mierda Entonces pues Eso pasa con todo Y a mí me gusta mucho Mi muñeca Mira que bonita Cuando la veo A mi marido Me va a decir Me da igual Me la he comprado yo Con el dinero Que me ha dado A mi madre Y si me lo compro Con el otro dinero Me da lo mismo Bastante que Hombre por Dios Que guapa Y todo Labios rojos Y todo Y se pone ella Los morros Mira Que bonita Bueno pues ya está Niña Este vídeo acaba aquí Me marcho Porque voy A ponerme allí Otro ratito Ahora A jugar con mi niño Y ya está Y nada más Pues deciros Que hace mucho calor Que estoy asfixiada Tengo muchas personas A las que saludar Por supuesto que sí También me han dicho En comentarios Porque los leo todos Pero me han puesto En mis comentarios A veces que Que no saludo Es que no me acuerdo De los nombres Tengo que apuntar Me acuerdo muy poco Entonces pues No quiero saludar A una persona Nada más Y dejarme A siete u ocho Que están ahí esperando También ¿Me entendéis? Entonces no es justo Yo quiero apuntar Pero es que no tengo Un tiempo de apuntar Lo he dicho muchas veces Y bueno pues nada Niñas que me marcho Que ya Corto el vídeo aquí Espero que os haya gustado Es un vídeo ahí Que no sé ni cómo Voy a llamar Porque claro Y nada Que un besito muy grande Para todos ustedes Que estoy encantada Estoy aprendiendo ahora A llevar el YouTube De otra manera Que me está haciendo Sentir más feliz Con mi etapa nueva De YouTuber A pesar de haber llevado Aquí antes mucho tiempo Siempre Aprendes mucho Y tu etapa Cambian y varían Y estoy muy contenta Con esta nueva etapa Que estoy teniendo Aquí en YouTube Porque es una etapa Más tranquila Y es una etapa En la que Paso de todo Y Estras cosas Es una etapa Muy bonita En la que estoy Descubriendo canales nuevos Canales Que yo veo Que están empezando ahora O que tienen Poquitos suscriptores Y me estoy Aficionando A ver esos canales También ¿No? Canales que Pues que En cierto modo Son muy bonitos Y a mí me gustan Mucho Lo que pasa Es que No me gusta Tampoco Nombrar Canales Por aquí Porque todavía Es porque ya sé Que todas las que yo Nombro por aquí Van y Le cortan el cuello No es que le corte el cuello Si ustedes saben Que hay gente Que Que miran luego Todo lo que yo Nombro aquí Y luego Van A curiosear Y eso no me gusta A mí A mí me gusta Un YouTube sano Y un YouTube enfermo Pues no Entonces De momento No No nombro nada más Que a Manuela Porque ella me ha dicho Que sí Que la nombre Yo le pregunté Y ella me dijo Que sí Que a ella no le importa Digo Pues ya está Manuela Un beso Manuela Guapísima Que tiene un nieto Guapo Guapo Ay Que te como yo Que niño más bonito Bueno Pues nada Que eso Que estoy Estoy Viendo YouTube Nuevo Y YouTube Con poquitos Suscriptores Me estoy aficionando Me gusta Y es una etapa nueva En la vida Y aparte Pues también De las antiguas Que yo seguía Sigo nada más Que a un par de ellas No voy a decir A quiénes son Pero sigo solo A un par de ellas ¿Para qué voy a seguir a más? Si luego Todos son Como te saben Y no quiero No quiero Es que está tranquila No crece Y nada más ¿Eh? Y pues Si os ha gustado Este vídeo Pues ya sabéis Like Me gusta Siempre Para arriba Porque Me haréis muy feliz ¿Eh? Y Suscribiros a mi canal Si todavía no lo habéis hecho Porque así Podréis Siempre estar pendiente Cuando yo suba un vídeo Sé que no son vídeos Así de mucho Interesantes Pero sí que son vídeos Muy únicos Y muy graciosos Niña Que no rigo mucho Si me agreses Y también Como no Estoy esperando Para hacer un evento En directo Si señor Con todos ustedes Lo único que tengo que aprender A ver cómo se hace Porque si me gusta Me ir aquí Con ustedes En un evento en directo En verdad Voy a ver si aprendo Cómo se hace eso El que sepa Explicármelo bien Que me lo diga Para poder hacerlo pronto Porque tengo ganas de hacerlo Un evento ahí en directo Una hora y media Aquí yo charlando con los teos Te imaginas La conchita aquí Lo que puede ser largada De ese andico estoy Ajá Yo cojo el anuncio antes Y luego hago el evento Pero como es que no No sé hacerlo niña Yo he intentado Mirado por todas las Y no me atrevo Porque no Digo Como si voy a cacharrar Yo el ordenador Bueno pues eso Ya está ¿Qué queréis? Suscribirse a mi canal Pues ahí está Para que ustedes de ahí El botoncillo Suscribáis Que para mí Encantada de la vida Y luego también Como no También Si queréis compartir este vídeo Con las personas Que ustedes queráis Vuestros amigos O la gente Que ustedes queráis Compartir el vídeo también Para que me conozcan Y se vengan a ver a Conchita Y el me gusta Por supuesto Y a la persona Que me ha puesto Un comentario Ya varias veces O me lo ha puesto una vez Que en qué idioma hablo Que no se entera Que es de Cádiz Y que no Y que no se entera De cuántos años tengo Que en qué hablo Que no me entiende Oye perdona Pero yo Soy de Córdoba Soy andaluza Tengo este acento Y si me entiendes Bien Y si no Pues no te lo voy a sustitular Para ti sola Así no es que Bombo a jazz Hasta luego Lucas Fartaría más Que un andaluz O una andaluza Tuviéramos que sustitular Nuestros vídeos ¿No? ¿Verdad? Para que no entendieran El resto de España Pues no Porque se nos entiende Perfectamente ¿Eh? Muchacha Además siendo Gaditana Como dice Cádiz Que no me lo creo Porque siendo gaditana Tiene que entender A la fuerza Otro andaluz Pero Oye Tú verás Un besito Muy fuerte Chao Os quiero mucho Os llevo en el alma Y en el corazón Aúpa a la selección Que Igual me hago un maquillaje Para animar a la selección Bueno no Que perdieron la otra vez Que me lo hice Un besito Ya sí que es verdad Que os dejo Que me marcho Niña ¿Eh? Voy a beber un poco De Ascuario Que es lo que me he comprado ¿Eh? Que no bebo una macabra Más que de eso Que tristeza niña Ni que sicura ni nada Entonces se pueden creer Con lo que a mí me gusta La pesis Like Ni pesis ni nada Digo a mi marido Ya tengo ganas De comer patatas campesinas De esas que venden en el líder Hombre Tengo hoy un paquete abierto De patatas campesinas Que están muy buenas De estas de nada Viendo la tele Mi marido no me dejo Claro Me va a dejar Esta pelu Muerta perdida casi No me dejo comer Las patatas campesinas Oye De verdad Que disastre No se puede Una poner mala Y menos de eso Te pones mala otra cosa Pues ya está Viruz de discusa Café Te al estómago Para comer Y es que es de lo peor Que te puedes poner malo ¿Por qué? Porque no puedes comer de nada Y ahora con el virano Y el laguito Y no Yo ya con lo malo Que me he puesto Tengo que restringir Esas cosas Pero las patatas campesinas Que está en la bolsa Está abierta Para gastarla Te vas a comer una vez Y el efecto que me hace Pero no me he atrevido No me he atrevido Ay Dios mío de mi arma Bueno que marcho Un besito Decidme si os ha gustado las cosas Y también pues Comprad eso Compradle la Barbie A las niñas vuestras Que os gusten O para usted misma Mira como yo he hecho Bueno gorditas al poder La Barbie Bueno que os Que marcho Chao Hasta luego Nos vemos muy pronto En otro vídeo Que este es largo Este es de los que os gustan A ustedes Chao Hasta luego Por si no nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Buenas noches Chao Os quiero mucho Y os llevo un alma en el corazón Hasta luego Luca Inma Guapa Que se va a hacer un canal Guapa Se va a hacer un canal Inma Me lo ha dicho Un canal de Youtube Guapa Guapa Es mentira Le da vergüenza Uy que tonta Con lo guapa que es La jovia por culo Oye Tiene unos ojos Y una milena Guapísima La cosa emoción Pero la jovia por culo Es de vergüenza Porque vergüenza Te va a dar a ti Con esa planta Que tú tienes ahí Puesta delante de la cámara Tú estás preciosa Con que ya sabes Morista Morista Muy inteligente Bueno Tiene un talento Esa muchacha De verdad Uy 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 Tiene carrera Y todo Lo que pasa Es que ella Pues se ve Que para ponerse Enante de la cámara Le da un poco de corte Y ahí es donde Ya ella Retranca un poco ¿Me entiendes? Porque ya sabe Esa manualidad Desde todo Y hace unas cosas Divinas y preciosas Ustedes vean un vídeo Que yo mostré Que ella me mandó A mí Hecho por ella De todo De joyerío Y poderío Pues todo eso Hecho por ella Y divina de la muerte Lo que pasa Es que la fatiga Ella no se puede Que le da vergüenzita Pero ya no pasa nada Es que tú me pones aquí Listo para adelante Y verás tú Como a ella Lo ve mucha gente Mira a la Manuela La Manuela También le daba corte Al principio Mira a ella Pues una profesional Además que Manuela Es que hace unos vídeos Muy bonitos Usted lo ha visto Unos vídeos bonitos Elegantes Ella es muy culta Muy educada Hablando Muy respetuosa A mí me encanta a Manuela Su canal me encanta Lo que pasa es que no comento allí ¿Por qué? Porque no comento Porque no me da tiempo Y luego pues se lo pongo a ella O lo que sea Pero Manuela Te veo siempre Besitos Y a todo el mundo Un besico Sus quiero Chao A todos y a todas Nos vemos en un próximo vídeo Mira que largo se está haciendo Hasta luz Que calla Ya se me voy Mira que calor tengo ¿Qué? Para ponerme yo un maquillaje aquí Para salir grabando en un vídeo Me seré chorrearía ya Por aquí Iría ya chorreando Cosas más espantosas Ay Dios mío De mi hermana Conchita Al natural Como más le gusta a la gente Oye Toma que toma Toma que toma Ay pobre tía de pierna Bueno que marcho Ay Dios mío Tan mala como estoy Con esta alegría que tengo Lo que a mí me hace Resurgita Para ir ¿Me entiendes? Porque si no Yo resurgitaría Y no puede ser Y esta alegría que yo tengo Esto es Turrucu turrucu Yo tengo en mi cuerpo Es lo que me anima a mí A salir adelante ¿Me entiendes? Porque si encima de alguna Está mala Se achanta Se achanta Pues no Tiene que ser Esto lo contrario Para arriba Para arriba Y comprarte cosas Y pintarte los labios rojos Los morros rojos Rosa furcia Que es como más Se pone una más eso En rosa furcia también Me voy a comprar un día El kanji chonchón El de MAC Bueno me voy a comprar Sí Quiero comprarme Los kanji chonchón Porque es como un rosa furcia Así Furcia total Bonito bonito Igual este verano Me animo Junto un poquillo de dinero Y me lo compro No sé No sé Ya veré Porque se lo he visto yo A una muchacha Que ha mostrado Lo más que tiene Porque es de varias gamas Está el cremoso No sé qué El nude No sé cuánto El mate El retromate Y todo esto Y yo lo he explicado muy bien No voy a decir quién es Pero sí lo he explicado muy bien Y me he quedado yo Con el kanji chonchón Con ganas de tenerlo Pero una gana tremenda Y digo Me voy a comprar El kanji chonchón Es como un rosa Pero bonito bonito Que cosa Que cosa Bueno chao Hasta luego Luca Un besisco Que me voy ya leche Y me entretenéis mucho Hasta luego Guisco Ja Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah